Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby, te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre hay que escuchar una canción cámara para ti O una foto tuya, repita que me llega a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no gritaba Tú misma me dices que lo nuestro es eternity Porque deportando no se cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility De privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos Cómo está el expósito, me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Ozuna, baby El negrito claro J Balvin J Balvin J Chocoleone High music, high flow Ajá High alquímico Dímelo J Yasuo Ozuna J Balvin You look so happy when I'm not with you You look so tired of me when I'm with you Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my hope Then I found you the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down Living on abuse Living on abuse Never need somebody now All because of you I will find a way to live my life To live my life To love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces My tears keep falling down Broke my heart, held his arms, go to places To live my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my home Then I found you the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I found you the end of the road Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!